El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sostuvo un encuentro con representantes de la Unión Europea, a quienes les expuso todo lo que se está realizando para alcanzar la transparencia del proceso electoral. El mandatario invitó a la misión a que no solo observen el día de los comicios, sino que también sirvan de auditores durante todo el proceso previo. La Unión Europea también participó como observador en las elecciones del 2013. En esa oportunidad calificaron la transparencia con un 92% y realizó una serie de recomendaciones al país, entre las que destacan la ciudadanización de la mesa electoral receptora, mayor inclusión de las personas con discapacidad y pueblos indígenas y afro-hondureños, y buscar mecanismos para que los ciudadanos que estén hospitalizados y privados de libertad, que no han sido sentenciados, pudiesen ejercer el derecho al sufragio.